Profe, bueno pues ya unas horas de enfrentar un partido determinante, ¿Cómo se encuentra el equipo después de esta semana de trabajo a tu cargo? Pues yo cada vez los veo mejor, como que uno va percibiendo que hay un avance en lo que uno está pretendiendo, en que el equipo vaya dominando algunas cosas, algunas ideas, pero bueno todo se remitirá al día sábado para ver si verdaderamente hubo esa asimilación que uno pretende y que el jugador empiece a mostrar esto que estamos comentando y que se refleje en un resultado favorable que es lo que estamos ansiando dentro de ahí. Creo que nosotros hemos ya trabajado en la semana tratando de definir digamos un parado dentro del terreno de juego que nos permita contrarrestar digamos las virtudes del adversario, de cerrarle los espacios, de no dejarlos pensar porque es un equipo que intenta manejar la pelota, que tiene gente peligrosa en la parte ofensiva pero hay que evitar que la pelota le llegue cómoda a la gente de adelante, entonces hemos tratado ahí de provocar esa respuesta para que desde arriba con los delanteros el equipo se vuelva agresivo en la recuperación del balón, pero no va a ser esa la única postura del equipo, el equipo si intentará evitar que el rival haga su juego, recuperar cuanto antes el balón pero ya hemos estado desarrollando algunas ideas para que el equipo tenga progresión por los costados, tenemos ya ahí marcados algunos movimientos para aprovechar los mismos, los movimientos de latín, de vera, que con lo que hemos trabajado me va a liberar algunos espacios para la incorporación de gente de atrás, que queremos, tiene muy buena proyección por los costados y que podamos finalmente tener esa progresión y tener presencia en el área con estos tres delanteros que pensamos presentar menos presionados, pero te digo, en la semana podrás estar super feliz pero esto hay que aterrizarlo el día sábado que es cuando importa y que esa misma alegría también la trasladen al terreno de juego el día de partido y que los haga jugar liberados, que siempre un jugador que juega sin tanta presión, sin tanto estrés, sin tanta desconfianza, ¿cómo se llama? Diego, bueno pues a unas horas de enfrentar un partido que será determinante para Gallos Blancos en la pelea por la lucha por la permanencia. Sí, es verdad, es más importante que ver el equipo con otra actitud, con otras ganas, no sé cómo lo ven ustedes, los entrenamientos vienen siempre, el nuevo cuerpo técnico trae otros trabajos, especifica más en detalles y eso está bueno, el equipo se ve con muchas ganas de dar vuelta a esto y este es un partido más que... Por eso te decía que el cuerpo técnico trajo otros trabajos más específicos, detalles, hacemos trabajos ofensivos, para las líneas, tenemos aspiraciones a ganar. No me meto si hay rivalidad entre ellos, digo que sí que me gusta, de la nuestra que he visto, que por más que nos esté yendo mal, la gente que está detrás del arco alienta mucho y en particular me da un poco la vergüenza que no le podemos dar triunfos por todo lo que canta y lo que sufre, entonces espero que sea este momento para que la gente se tranquilice un poco y esté contenta como nosotros si ganamos. De jugar siempre a tope, tratar de dar lo mejor de mí primero que nada, jugándoles a las espaldas, el cuerpo me está utilizando un poquito abajo y me gusta porque la pelota la agarro de frente, entonces para mí me beneficia mucho, entonces tratar de agarrar siempre las pelotas de frente y buscar paredes con Carlos, con Diego, juntarnos. Sí, en la defensa le ha costado un poquito, a pesar de que les han hecho pocos goles, hemos visto el video que por ahí se distraen un poco en pelotas paradas, entonces lo que estamos buscando es tratar de aprovechar las pelotas paradas, tenemos gente alta y buscaremos a la defensa en lo que quieran, nosotros nos preocupamos por nosotros mismos, estamos conscientes de la situación, del partido que es y trataremos de sacar los tres.